que la acción presentada por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México carece de legitimidad, en virtud de que se violentó el debido proceso en contra del diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, y un hecho tan lamentable y trascendental que no fue atendido y mucho menos corregido por parte de la sección de instructor. Todo lo que de ahí se derive por aberrantes que pudieran llegar a ser los elementos del tipo que se le están imputando tienen que tener un principio constitucional de debido proceso. Se tiene que garantizar que todo este proceso inicial se realizó conforme a la ley ordinaria y mayormente conforme a los principios constitucionales que todas las partes del Estado mexicano deben de cumplir.